Hablemos de los despidos en el Posadas Desgarrador y preocupante cómo va a continuar funcionando el hospital. Lo tenemos en contacto a Luis Sucher, que es trabajador del Posadas, a quien no le han renovado su contratación. Trabaja en el hospital hace 25 años, más de 25 años, y tiene la gentileza de atendernos en estos momentos donde los trabajadores y trabajadoras están organizándose en asambleas y reclamando por la reincorporación inmediata de todos y de todas. Luis, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal Pablo? Buenos días. Buenos días, gracias por atendernos. Bueno, contanos cómo está la situación tuya y de todos tus compañeros cesanteados, despedidos, o que no le renovaron el contrato. El día viernes, casi 100 trabajadores, nos encontramos en nuestros mails institucionales de que nos habían despedido. Muchos, como en mi caso, por lo menos tengo 25 años trabajando en el hospital. Soy delegado de la Asociación de Profesionales y la amplia mayoría de los despedidos son profesionales que cumplen tareas fundamentales en el hospital. Por ejemplo, echaron a la única bióloga molecular que detecta los casos de leucemia o nefrólogos, fisiatras, emergentólogos, radiólogos, administrativos, endocrinólogos de muchísimos sectores donde no solo es un ataque a nosotros y a nuestras familias por echarnos, sino que también ponen en riesgo la atención de cientos y cientos de pacientes que acuden al hospital Posadas. Sí, totalmente. Luis, con la calidad de esos despidos, difícilmente el gobierno puede sostener el discurso de Ñoquis, ¿no? No, es insostenible porque somos todos trabajadores que nos vemos todos los días y sobre todo los ven sus pacientes que en la mayoría de los casos son médicos que tienen agendas programadas de acá a los próximos dos meses y bajo ningún punto de vista se puede acusar a los trabajadores del hospital Posadas de Ñoquis porque somos los que estamos sosteniendo la atención pública en un área de influencia que tiene casi seis millones de habitantes, donde incluso los propios trabajadores somos pacientes del hospital, echaron a mi endocrinóloga que me detectó una enfermedad oncológica y hace tres años me estaba tratando, que la verdad que da muchísima bronca a esta situación porque es un ataque al conjunto de la salud pública, que es un derecho que no tendría que ni estar cuestionado. Luis Sucher, trabajador del Posadas de Santiago, despedido. Luis, esto que contás es muy importante subrayarlo, remarcarlo, difundirlo, visibilizarlo. Las pacientes que vayan al hospital en los próximos días se van a encontrar que no está el profesional que los viene atendiendo quizás hace años y entre el paciente y el médico hay una relación también humana que se va construyendo que también hace a la salud, no hace a la recuperación, hace a los tratamientos. Bueno, los pacientes empiezan de cero entonces. Completamente, porque están echando gente que salva vidas. Algo tan importante como eso, con la confianza de sus pacientes, por eso aprovecho tu programa para invitar a todos los pacientes que vengan a defender a los trabajadores que le brindan su salud y tienen esa confianza construida que mencionas vos. Luis, desde SICOP están haciendo un llamamiento a los gremios nacionales y a la CGT también, ¿no? A apoyarlos. Sí, sí, sí. Empezando por nuestro sindicato madre, a todas las federaciones y a las centrales sindicales de que tienen que tomar este caso como el conjunto de los despidos de la administración pública, que acá es mucho más grave porque ponen en riesgo la vida de miles y miles de pacientes. Sí. ¿Y cómo está eso? ¿Cómo está la respuesta gremial? Hoy a las 7 de la mañana hicimos una vigilia como una primera respuesta para recibir e ir viendo con compañeros que se iban enterando que estaban despedidos. Y a las 12, ahora al mediodía, en el hall central, vamos a realizar una asamblea donde vamos a discutir los pasos a seguir. Estamos comprometidos con nuestro trabajo, por eso estamos comprometidos también con defender la salud pública. Luis Sucher está hablando con nosotros. Despedido del Posadas, igual que, nos dijiste, cerca de 80 compañeros y compañeras, ¿no? Casi 90. Casi 90. Bueno, tremendo golpe para el hospital, que no es la primera vez, ¿no, Luis? Durante el gobierno de Macri y la gestión de Ramiro Taliaferro en el municipio de Morón, también se produjeron despidos y también se produjo como una especie de campaña contra los trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Sí, a mí en el 2018 me echaron también y por la organización y la pelea que dimos los trabajadores pudimos volver, pero en ese momento se hizo una campaña nefasta de querer ensuciarnos a los trabajadores, acusándonos de rotura de máquinas, de boicot, de ñoquis, pero ahora ni siquiera se tomaron este trabajo y despiden impunemente a profesionales de primera línea. La verdad que no, ni siquiera se tomaron el trabajo de querer ensuciarnos. Hace unas semanas se echaron a nutricionistas, neumonólogos, y ahora están siguiendo con un montón de sectores que no solamente es el despido en sí, sino cómo va a repercutir en la tensión y el vaciamiento de esos sectores. Sí, totalmente. De alguna manera, Luis, se vuelven a encontrar con el mismo verdugo, los trabajadores de Posadas, porque el actual ministro de Salud del gobierno de Miley, Mario Russo, fue secretario de Salud durante el gobierno de Taliaferro en Morón, durante esto que recién narraste. Sí, sí, no paran de demostrar el desprecio que tienen hacia algo tan elemental como es el derecho y el acceso a la salud pública. Contanos cómo van a seguir y reiterar la convocatoria a los pacientes y vecinos y vecinas y la comunidad del Posadas. Hoy seguramente, al mediodía, vamos a tener una asamblea bastante importante y ahí votaremos los pasos a seguir y bueno, vamos a difundirlo, porque la verdad que nadie se salva solo. Vamos a unificarnos y coordinar con todos los sectores que estén dispuestos a ayudarnos, empezando por los pacientes, los vecinos, las escuelas, todos con los que en algún momento hemos caminado de la calle. Este es el momento en el cual vamos a apelar a ellos, como dije antes, no solo por defender nuestro puesto de trabajo, sino por defender el hospital público y en este caso, el hospital Posadas, que es el más importante de la Argentina. Ojalá se revierta la situación, Luis, con la lucha. Tracemos mucho este rato, este contacto, estos minutos y micrófono abierto en la cadena de comunicación y cultura para difundir todo lo que tengan que contar. Te agradezco muchísimo estos minutos porque es una posibilidad de manifestar nuestra problemática y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias. Abrazo gigante en este mal momento. Luis Sucher, trabajador del Posadas, despedido. Otra irregularidad que le sumamos a la cuestión, además de los casi 90 despidos, es que este trabajador con el que hablamos es delegado del SICOP, tiene fueros gremiales del Sindicato de la Salud, sin embargo, decidieron despedirlo también direccionadamente. Bueno, asambleas, convocatorias, pedidos a la comunidad de apoyo y el alerta para todos los pacientes y todas las pacientes sobre la situación sanitaria y de atención que va a enfrentar el Posadas en los próximos días por esta decisión del Gobierno Nacional de Javier Milei.